En este history time, dicen que uno regresa a los lugares que siempre, que le gustó, se enamoró, y bueno, es mi caso, pero les quiero compartir ahora en este history time, algo que me pasó, yo empecé a ser vegano, yo según tenía planeado ser vegano a partir del 1 de noviembre de este año, porque ese día que se celebra el veganismo, y sí, en algún momento de mi vida sí he sido vegetariano, en algún momento como lácteo, y por eso no me sea nada difícil empezar a ser vegano, y además sí me gusta la comida vegana, ¿qué creen que me pasó? Algo, tengo que ir al médico, sin duda, empecé con mi dieta vegana, yo muy pomposo, orgulloso de mi coach, no orgulloso, contento porque mi coach, Rodrigo Romé, me puso dieta vegana y no le dije nada, y yo empecé la dieta vegana, pero empecé a sangrar, y la verdad que eso me extrañó mucho, luego, luego, un día dejé la dieta vegana y regresé a los carbohidratos, con carnes, y todo lo demás, y volví a normalizarme, y luego regresaba a la vegana, inmediatamente, en los dos días volví a sangrarme, la verdad es que no sé qué significa, tengo que ir a un médico, tengo que buscar aquí en Monterrey, algún médico que me pueda revisar, porque la comida vegana particularmente, no es que me sienta mal, que el estómago, es decir, algo pasa, la verdad es que me siento mucho enragiado, con todo, como si nada, pero me pasa eso, por eso mismo tuve que regresar, dejarle el veganismo formado, temporalmente, y regresé aquí a Burger, que es un restaurante hamburguesas, muy rica, que se la recomiendo aquí en San Pedro de Garza García, entonces, haz un saludo, me comeré una hamburguesa de BBQ, y nos vemos al siguiente History Time, provecho para los que van a comer.